Todos ustedes Yo no pude suponerme lo que sucedió Era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comencé por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y dio un beso en el saído de amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Sonora Malumbia, para todos ustedes Compartan esta transmisión Yo no pude suponerme lo que sucedió Que era un jueguito entre tú y yo De inocentes amiguitos jugando al amor Entre sus redes nos atrapó Cariñito azucarado que sabe a bombón Amorcito consentido de mi corazón Sin saber cómo ni cuándo surgió este romance Sin que yo supiera dónde iba a llegar Comencé por un dedito y la mano agarró Se trepó por un bracito y al labio llegó Y dio un beso en el saído de amor adormecido Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor Cambió de pronto el juego en el más dulce amor ¡Gracias!